Música Música Si vas a Barranquilla con tu botilla bailaré carnaval Si vas a Barranquilla con tu botilla bailaré carnaval Pregunta Juan Pacho Galán que es un amigo de verdad Pregunta Juan Pacho Galán que siempre vive en soledad La Luz Pimora de Pacho La Luz Pimora de Pacho La Luz Pimora de Galán La Luz Pimora de Pacho La Luz Pimora de Galán Música Como mi amigo Pacho en toda la costa no se ve el otro igual Como mi amigo Pacho en toda la costa no se ve el otro igual Pacho Galán es el mejor para bailar y cocinar Pacho Galán es el mejor para bailar y cocinar La boteca, la boteca, la boteca, la boteca La boteca, la boteca, la boteca, la boteca, la boteca La boteca, 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 la bote Gracias.